El pequeño municipio del castel de Guadalés es conocido por el pintoresco castillo ubicado sobre un lienzo rocoso que domina todo el valle de Guadalés. Este pueblo está situado en el sector septentrional de la Marina Baisa, entre las sierras de Aitana, Sortá y Sereya, a tan solo 24 kilómetros de Benidorm. En este vídeo recorro y te muestro esta bella localidad que está incluida en la lista de la asociación de los pueblos más bonitos de España. Comienzo accediendo al pueblo por el portal de San Josep, un túnel excavado en la misma roca que sirve de entrada a la población. Allí lo primero que veo es la iglesia de la Asunción, una edificación barroca del siglo XVIII. Junto a la iglesia se ubica la Casa Señorial de los Orduña, un edificio del siglo XVII que alberga un museo y por el que actualmente se accede al castillo. Accedo a la casa y visito sus dependencias viendo las diferentes salas, como una donde se encuentra una imagen yacente de la Virgen de la Asunción, o la biblioteca de la casa. Por una pasarela subo hasta el castillo, viendo el curioso campanario que se encuentra separado de la iglesia y unas bonitas vistas del pueblo. Los restos del castillo de San Jose se ubican en la zona más elevada del pueblo. Este castillo fue conquistado a los musulmanes por Jaime I y fortificado durante el reinado de Pedro IV. Junto al castillo se ubica el Mirador del Calvario, donde disfruto de unas vistas del pueblo y el paisaje que lo rodea. Bajo por el Calvario para llegar a la Plaza de San Gregorio. En el centro de esta plaza se alza una escultura en honor al santo. Y en el lateral, el edificio de la Casa Consistorial. Para finalizar mi visita a la bella localidad del Castel de Guadalés, desde el lateral de la plaza, contemplo una espectacular vista de la Torre de la Penya de Alcalá y el embalse de Guadalés y el bonito paisaje que rodea el pueblo. Si te ha gustado el vídeo, da like, deja tu comentario y no olvides de suscribirte. ¡Muchas gracias por verlo! ¡Muchas gracias por verlo!